Música Triste la vida del hombre, consciente, sincero y libre El mundo lo critica, abrojuzca y hasta lo ignora Conciente de él lo que pasa en su país Bueno pues, habíamos propuesto que el día de ayer hiciera las invitaciones A personal, a directivos, a autoridades de gobierno del estado No pudo ser posible que viniera el secretario de gobierno, Matías Quirós Obviamente tampoco el gobernador Sin embargo, vino el subsecretario de gobierno Que ya se presentó, el licenciado Ricardo Robledo Viene un director de atención a municipios, Saúl Bantica Y así como lo expresamos, ellos vinieron a tiempo, con puntualidad Siempre hubo respuesta favorable, gracias por su presencia Se les garantizó que Tepoztlán tiene gente educada, gente responsable, gente civilizada Y que no iba a haber nada de, ni siquiera una indirecta Así se ha hecho, se hizo el recorrido de ida y vuelta Y estamos aquí También estamos concertando la avenida de dependencias Como es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Como es Desarrollo Sustentable Como es Semarnat, CONAM, CONAFOR, etc. Entonces, ellos ya tomaron nota Ya tienen sus apuntes Úrgerles a ellos Entregar esto a las autoridades estatales correspondientes Ratificar la presencia de estas autoridades De la SCT y demás De Alarcón EZ y demás Porque ahí es donde está la situación prioritaria Entonces, más que dan un informe Simplemente, repito, ellos tienen que retirarse ¿Para qué? Para informar Tomaron ya una radiografía real de la situación Por eso estuvimos viendo A pesar de que se han llevado Las partes de los árboles De que han leñado, como se dice Que han actuado a diferentes horas Me dicen varios de ustedes Que hasta en camioneta Se han llevado ya restos de los árboles, etc. Sin embargo, nada más por los troncos y todo Pues se observa esto, ¿no? Entonces, estoy solamente Estoy solamente informando, ¿verdad? Qué es lo que se ha hecho Dije que en la mañana vino Profepa Algunos a lo mejor se dieron cita También informaron Fueron muy herméticos Se llevaron todo esto, ¿verdad? Y tendrán que informar Entonces, Profepa Su nombre nos dice Procuraduría Federal de Protección Ambiental Entonces Buenas tardes Vengan todos ustedes Profesor, muchas gracias Presidente El día de ayer estuvimos en Casa Morelos Y acordamos estar hoy a las 4 de la tarde Hacer un recorrido Recorrido que ya hicimos Con respecto Y quiero empezar Con lo que preguntaba la señorita ¿Cuál es la postura del gobierno del estado? La postura Si ustedes bien lo saben Es una obra federal El gobierno del estado No tiene nada que ver En este tipo de obra Permítanme, por favor Respido ¿Querían escucharme? Por favor, respido Respeto Por favor ¿Qué es lo que va a hacer El gobierno del estado? ¿Me permiten, por favor? Lo que va a hacer el gobierno del estado Es cuadriubar A eso ven Ya lo acaba de decir el profesor La SCT Es la responsable Junto con otras dependencias Lo que venimos platicando El profesor Y su servidor en el camino Es que No conocen el proyecto No se conoce el trazo Se desconocen Muchas cosas Se desconocen muchas cosas ¿Qué es lo que vamos a hacer Desde el gobierno del estado? Lo que vamos a hacer Es generar las mesas Ahorita bien Mesas de trabajo Lo acaba de decir bien el presidente Vamos a ir por todas las dependencias Federales Las dependencias Que son homólogos Las dependencias federales Que es Dependencias estatales Y el municipio Para informar Y dar a conocer Todo Lo que se desconoce Que es Desde el proyecto El trazo El derecho de vía La tala de árboles Vamos a dar a conocer Que esa parte Porque no se ha hecho Eso es lo que vamos a recomendar ¿Cómo van a frenar el ejercicio? ¿Cómo lo van a frenar? El día de ayer El secretario Y el director De la SCT Tienen una rueda de prensa Que explicaron El tema del ecocidio ¿Qué es lo que iba a supervisar? No se iba a parar nada ¿Ustedes van a parar este proyecto? No, yo no soy Es una obra federal Y Mucha gente ya sabe Me permiten, por favor Me permiten Es una obra federal En donde el tema del ecocidio Ayer lo dejaron bastante claro Yo les diría Por favor Que fuéramos hacia adelante Porque el tema El tema ya está judicializado Si usted tiene alguna duda Hay un dictamen federal Que no lo dice su servidor En donde ya resolvió La Suprema Corte Eso es algo Que también desconoce Y es algo que tenemos Que dar a conocer Si no lo ha hecho A la SCT Lo vamos a hacer nosotros Como gobierno del Estado Esa es la postura Que tenemos El compromiso Que hicimos Con el presidente municipal Y lo estamos haciendo Con ustedes Vamos a convocar A todas las dependencias Todas Con sus titulares Para aquí Para que nos den a conocer Y que cada una de las dependencias En su ámbito De responsabilidades Tenga el informe Que tenga que dar Ya sea la CONAM Ya sea la PROFEPA Las dependencias Que tengan que estar Y ahí sí Explicarnos todos Porque O hasta donde llega El derecho de vía Y una cosa Si les digo El amante amarillo No se va a tocar Los vestigios Arqueológicos No se van a tocar Y eso es algo Que es Me permiten Por favor Si nos gritamos No nos vamos a entender Yo no vengo a gritar Yo vengo a dialogar Entonces Si usted me permite Lo que tendría que hacer Su servidor Es ir A generar estas citas Porque es una agenda Federal Estatal Y municipal Para solventar Todas estas dudas Ustedes están en su derecho Están en su derecho De parar O no parar la obra Pero ese es un tema Que no le corresponde Al gobierno de Estado Porque es obra federal Y es un tema Federal No es un tema estatal Lo quiero dejar Bastante claro Lo quiero dejar Bastante claro Porque el día De mañana No quiero problemas Que ustedes tengan Con la federación Déjenme decirlo claro Así como hay gente Que no quiere Este proyecto Me permite por favor Así como hay gente Que no quiere Este proyecto Hay gente Que también lo quiere Y tenemos que estar Permítanme Por favor Tenemos que ser Muy claros Muy precisos Y muy puntuales Entonces A ver Si me permiten Hablar por favor Porque a gritos No nos vamos a entender A ver Vamos a generar Esas mesas de trabajo Con las dependencias federales ¿Las quieren o no las quieren? A ver No estoy preguntando Si quieren o no Si quieren o no quieren la pista Es generar las mesas de diálogo A ver compañeros A ver Yo sé que todos estamos encabronados Yo sé que todos estamos indignados Pero no estamos llegando a nada Sabemos cuál es el discurso del gobierno Con todo respeto Sus secretarios ¿Verdad? Sabemos qué es lo que el gobierno Ha dicho hasta el momento Pero como se está llevando ahorita A esta asamblea No vamos a llegar a ningún punto Lo único que vamos a llegar La verdad Es que esto se va a romper Y no se va a hacer nada Y nosotros vamos a seguir aquí A ver Permíteme señorita Por favor ¿Verdad? Nosotros como movimiento De Tepoztlán En contra de la ampliación De la autopista Tenemos que acabar de escuchar Al subsecretario Después de que se vaya Nosotros vamos a tomar decisiones ¿Verdad? Pero ahorita Dejemos de que acabe de hablar Les vuelvo a repetir Ya sabemos Cuál es la postura Del gobierno perredista De Graco Ramírez Sabemos que es una obra federal Pero también sabemos Que desde el trieño De Gavino Ríos El trieño de Francisco Navarrete Se han hecho Pésimas las cosas Corrupción Tras corrupción Compra y compra De conciencias Pero ahorita No vamos a llegar A ningún punto Si nos estamos gritando Yo quisiera realmente Escuchar ¿Verdad? Que es lo que propone Que sea real Y para cuando Es lo único Es lo único que queremos Y queremos Precisamente Que venga el responsable De la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes En el Estado Ya varias veces Vinieron Gente De la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Hemos ido Hemos ido Allá a la Secretaría En Chamilpa Y nunca llegamos A ver nada Entonces La propuesta Del movimiento En contra De la ampliación De la autopista Es Que el gobierno Del Estado Y el gobierno Federal Que esté En este proyecto Que en este caso Es la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Venga a una reunión Aquí en Tepoztlán Donde ustedes Estén presentes Donde esté presente El ayuntamiento Y el movimiento Entonces Eso es lo único Que le preguntamos Y eso es A ver Víctor Es nada más La autoridad Está pidiendo Mucho respeto Nos está faltando Tremendamente Respeto La reunión Que llevó Topilzin Que para mí Es un mercenario Del gobierno Yo lo conozco Desde hace mucho tiempo Pero Fue una falta De respeto Tremenda Una Ocuparon incluso Términos que no existen Como la forma De ecocidio No hay forma De ecocidio El ecocidio Es otra cosa Entonces No nos faltemos Al respeto No nada más Porque ustedes No digan malas palabras Las malas palabras Se aceptan La corrupción Y lo que quiere hacer El gobierno del Estado Eso es lo que El pueblo No puede aceptar Entonces Si hablamos de respeto Vámonos respetando Eso es lo que Yo pido Francisco Que para ese tipo De discusiones Haya respeto Desde ahorita Nos están dejando ver El subsecretario Que la autopista Se va a hacer Entonces Nuestra posición Es que no se va a hacer Entonces Si no nos respetamos Y no ponemos Los puntos Sobre las IES Y el derecho A donde debe de estar Entonces Esto No va a funcionar Y entonces Vamos a tener que ver Si se hace O no se hace Entonces Si pedimos respeto Demos respeto Ok En la red de prensa Que dio Topilzin Ayer también dijo Lo que acaba de decir Cominero Que no era un ecocidio Pero Y que eran puros Árboles endémicos Otra mentira De Topilzin Porque si se dieron cuenta En el área de arriba Hay encinos Madroños Que son endémicos De esta área Originarios De aquí Nativos En esta área Que talaron aquí Hay árboles de guaje Zapote blanco Guamuchil Guayabos Cuauyotes Esos árboles También son nativos Los únicos Que no son nativos Que son introducidos Es el eucalipto Y la jacaranda Entonces Allí es otra mentira Que está diciendo Topilzin Como dice el compañero Es un mercenario Del gobierno Ok A ver Ya lo dijo el señor Francisco Ya lo dijo el señor Francisco Y lo vuelvo a repetir Vamos a generar Estas muestras de trabajo Con lo que acaba De solicitar perfectamente Dependencias federales Dependencias estatales Y dependencias municipales Junto Con una comisión De ustedes Para que Conozcan Bien De principio A fin Esto que tanta Molestia les ha causado Entonces yo les pediría Que me tenga que Ya para empezar A generar esa agenda No por su servidor Sino por las dependencias Que tengo que convocar Que las tendré que hacer Por escrito Para que sea lo más pronto posible ¿Cuándo? Pues ojalá y fuera mañana Pero vean la hora que es Y en lo que giro Los citatorios Para que pongamos una fecha Si les parece bien Díganme ustedes ¿Quién sería el portavoz? ¿El presidente municipal? ¿El señor Francisco? ¿Con quién me puedo comunicar? Para que empecemos a generar Esta mesa de trabajo Que yo creo que Y es ya necesario Y urgente Claro No, no, la señora No O sea Una Dejenme pasar Que no se oye A ver Todos pueden usar El micrófono mejor Sí, por favor Pasen Aquí ahorita Vamos a aprovechar Que vienen estas personas Para decirles También nuestro sentir Porque para esto Vienen No a resolver No vienen a resolver Esto se ve claro Al contrario Pero Expresen Lo que ustedes sienten Y lo que le quieren decir Nada más Únicamente Lo que quiero decirles Es Que bueno Que en tanto tiempo Han venido Personas de gobierno A estar con nosotros Porque siempre Señor Han venido Y nos han dado A toles con el dedo Sí, sí, sí Uy, bueno Es una maravilla No hay resultado Una La otra es De que usted Bueno, no usted Sino que usted dijo Son Trabajos federales Sí, señor Entendemos Son trabajos federales Pero también Nuestros decretos Son federales Son federales Nuestros decretos Y yo creo que Se deben de respetar ¿Por qué? Porque los hizo Un presidente de la república No lo hizo Un presidente municipal Yo creo que Un presidente de la república Debe de respetarse Ahora Señor Tal vez usted lo sepa O no lo sepa Pero desde que empezó El deterioro De la autopista Nosotros hemos luchado Con ganas Porque empezaron Desde allá abajo Y sin embargo Pusimos Las dependencias Que usted nombró Todos fuimos A dejar nuestros escritos Nadie nos hizo caso Hasta ahorita Por eso yo Los alabo Que hasta ahora Han venido ustedes A ver A sentir Lo que nosotros sentimos Ojalá Que sea cierto Que sean sinceros Porque la verdad Nosotros ya Con todo lo que hemos pasado Ya no tenemos confianza Ahí está el árbol Que tiraron en la barranca ¿Cómo se llama? La huehuete Señor Tantas cosas Tantas quejas Y nadie nos hizo caso Profe Para todos Que corresponde Toda esta Esta belleza De Tepoztlán Y nadie nos ha hecho caso Que vengase mañana Que vengase pasado Que esto Y así nos han traído Y nunca se habían venido A presentar Y al caso Si vienen Como los que vinieron En la mañana Esos nomás Vinieron como Un recorrido De campo Vamos a suponer Porque ni siquiera Tomaron fotografías A los alas Que tiraron Ese no es Un trabajo Señor Un trabajo A conciencia Yo creo Que se Mi libreta Para anotar Cuantos árboles Y las fotografías Para tener pruebas Porque si no tenemos pruebas Y no tenemos escrito Señor ¿Con qué demuestro yo Que si está El deterioro ahí? Dígame Cualquier Cualquier persona Debe de ser así Yo creo que Los trabajos de gobierno Son lo principal Que deben de tener Pruebas Para decir Si es cierto Lo que dice De Pozclán Pero así Señor Vinieron Nomás Vinieron A dos La vuelta Y se fueron Y hasta otro Llegaron Bien temprano Antes de que La gente Llegara Entonces Señor Dígame De veras Con todo Respeto Que se merecen Ustedes Pero yo quisiera Que ustedes Fueran De veras Conscientes Que tuvieran Esa sinceridad Que ustedes Defendieran Su trabajo Defendieran Cumplieran Con el trabajo Que tienen Ustedes Pero Señor No lo vemos A lo menos Aquí en Tepozclán No vemos eso Yo se lo digo Porque también Fuimos a Eso de caminos Tuvimos una Con ese De la SCT Mire Señor Orejas Por un lado Le entró Y por el otro Le salió Señor Yo quisiera Que ustedes Fueran sinceros Y que de veras Nos digan Mire yo Les voy a ayudar Vamos Voy a hablar Con las personas Indicadas Y aquí Si quieren Se los traigo Aquí Yo Nosotros Aquí El pueblo Es lo que Queremos Señor Sinceridad Que nos ayuden A cuidar Esta belleza Ahí está El tepozteco A lo mejor Unos creen En él Y otros no Pero ahí está Aquí tenemos A nuestro señor Presidente Que él sabe Muy bien La trayectoria Del tepozteco Y del pueblo Yo les pido De veras Que sean sinceros Y que nos Cumplan Y que no Nos engañen Porque ya Estamos Hasta por acá De tanto engaño Es que yo Eso si se los pido De corazón Para que ustedes Cumplan Y nos Vean aquí Por nuestro pueblo Gracias Gracias En realidad Bueno En medio De todo Lo que existe Yo les doy La bienvenida A este lugar Porque creo Que ustedes Como autoridades Vienen a escuchar Y tienen el deber De escuchar A la población Qué bueno Que lo están haciendo Todos sabemos La época Por la que estamos Atravesando Y todo lo que existe Porque eso Es más claro Que el agua La corrupción En su apogeo Y más Usted acaba de decir Que muchos Quieren la ampliación Pero eso Muchos No es cierto Es un grupito Nada más Que se le grave A usted Muy bien Que son nada más Los transportistas Y otra gente Que pues Le han lavado Como dicen El cerebro Porque le han Porque el gobierno Se ha encargado De dividir Dándoles Pues unos Sarapitos Y lo que ustedes Ya saben Unas despensas Entonces la gente Inocente No controla Su miedo Tiene temor Y pues ellas De por sí Se va a hacer Porque así lo dice El gobierno No señor La realidad Es que hay Decretos Hay leyes Que debemos De conocerlos Y no vamos A dar oportunidad De que el gobierno Siga haciendo De las suyas Creo que todos Hemos despertado Y sabemos Lo que queremos Y sabemos Y sabemos Lo que queremos Llévense el mensaje De que Tepoztlán No se va a dejar Tepoztlán Sabe lo que está haciendo Sabemos y conocemos La forma en que se ha venido Trabajando esto Desde el principio Cómo fue Y cómo se está orquestando Toda esta situación Nosotros tuvimos un amparo El cual tardó Tres años En que no se llevaron A cabo las obras Pero después Gracias a la orquesta Que llevaron A gritarles A los magistrados El 6 de octubre De 2016 En donde la orquestaron Y más que nada Ustedes lo saben Quienes fueron Quienes participaron Y entonces Allí amedrentaron A los jueces Esa es la realidad Y el 28 de octubre Del mismo año Pues en nuestro amparo Salió Con que ya no tenía Fundamentos Que porque no teníamos Nosotros Representación jurídica Fíjense nada más Pues yo Conocemos todo Yo no les voy a hacer Más este Larga la historia Porque ustedes lo saben Pero que si se les quede Grabado a ustedes Que Tepoztlán No va a permitir Esto Que a Tepoztlán No le dejan Ningún beneficio Solamente el beneficio Ustedes más que nada Lo saben Que son para las Compañías internacionales Y los acuerdos Que han hecho Con el gobierno Así puede hacer Peña Nieto El que está ahorita Gobernando por un tiempo Pero esta no es su casa Este es el territorio Que le corresponde A Tepoztlán Y Tepoztlán Forma parte Del corredor biológico Ajusco-Chichinautzin Son ocho municipios Los que forman Ese corredor Entonces Nosotros Defendemos Al medio ambiente Además Es parte nacional Del Tepoztlán Y si nos basamos En el artículo 39 Y en el 115 El gobierno Tiene que respetar Porque los pueblos Mandan Y sigue Y ahorita Gracias a que tenemos En la participación De nuestro presidente Que es una gente Consciente Porque es de posteco De nacimiento Y él quiere a su pueblo Por eso está con nosotros Y si le pasa algo O tratan de intimidarlo O tendremos que saber Porque lo vamos a defender Porque nosotros queremos Precisamente Un presidente Que nos respalde Que nos represente No un presidente Miedoso No señor En esta ocasión Vamos a controlar El miedo Lléguese ese mensaje Y queremos Todavía platicar Con la SCT Para que las cosas Se vayan aclarando Sí Que se muestren Los permisos Que se muestren Todo lo que corresponde Para que así Desmascaremos A quienes son Los que están Vendiendo a Tepoztlán Que ya lo sabemos Pero lo queremos Con hechos Por favor Se lo pido Y espero que me entienda Y que sepa Que vamos a seguir Defendiendo Hasta las últimas Consecuencias Porque tenemos La verdad Porque tenemos La razón Y yo le pido a usted Que lejos De que se una A aquel grupo Se defiende ¿Quién lo puso Grato? El pueblo El pueblo El pueblo Y puede que Que ha hecho Traicionarnos Por favor Déjenme terminar Yo voy a hacerlo Entonces Yo le pido Que le lleve El mensaje A las autoridades Correspondientes Que nosotros Somos gente Pensante Y conocemos En realidad Y sabemos Lo que estamos haciendo Yo le pido A usted Con toda humildad Y respeto A que abandonen Esos malos pensamientos Si usted los tiene En ayudar A ese pequeño grupo Grupo Que son los hoteleros Restauranteros Y que según los turistas Que quieren la ampliación No señor Eso no corresponde En realidad A que ustedes Queden bien Con ellos Que quede claro Y nuestros traidores De aquí De Tepoztlán Pues que sepan Que los tenemos Ubicados Y que ya basta De que estén Vendiendo a Tepoztlán Solamente queremos Un medio ambiente sano Un pueblo Que de verdad Podamos heredar A nuestros Venideros Sano Limpio Y trataremos De combatir La corrupción Aunque se que es difícil Pero ya la iniciamos Y lo vamos a continuar Muchas gracias Por escucharlo El término Que están diciendo Si De derecho de vía No tiene fundamento jurídico Búsquenlo No hay fundamento jurídico Y que la SCT Respete sus propias Leyes de tránsito En una vía Como esta De ida y de regreso No pueden pasar Los trailers Si La normatividad 115 Lo dice Los están haciendo Pasar a propósito Si Y los dobles remolques Lo único que hacen Aparte de contaminar Es poner en peligro A la gente Si Esto Ellos mismos No respetan Sus propias leyes Queremos respeto Si El término De De la vía Eso No tiene fundamento jurídico Que los traigan Bien instruidos Por favor Buenas tardes Para complementar La participación De los compañeros Yo me quiero dirigir A Ricardo Robledo Con todo respeto Para también decir Que No estamos dispuestos A centrarnos En esas de trabajo Para informarnos Nosotros tenemos Bastante información Sobre el proyecto Ya lo hemos analizado Desde el 2002 2013 Entonces Tenemos bastante Información Lo que si le agradeceríamos Es que facilite Los medios Para que entremos En mesas Pero para la resolución Del conflicto Es decir Nosotros sabemos Que ustedes En el proceso En el proceso Que han venido desarrollando Han violado Fragrantemente Varios decretos Como ya lo mencionaron Las compañeras Han Irrumpido En tierra comunal Tenemos documentado Con actas De asamblea De comuneros Tenemos documentación De video Del día En que ustedes Despojaron En los Límites De la tierra comunal Un derecho Hicieron una Ocupación Ilegal El 23 de julio De 2013 Le hicieron Cuando no tenían Ese convenio De ocupación Previa Entonces Es una violación Grave 2015 Nos mandan Traer a nosotros Como responsables De ataques A las veces De comunicación Entonces Lo que quiero decir Es que tenemos Documentado El proceso Ilegal Que han hecho Y queremos Coadyuvar En la resolución Del conflicto El conflicto Se atañe Y me voy a referir A los argumentos De Topilzin Y del mismo Graco Ramírez A un problema De tránsito De vialidad De accidentabilidad ¿Sí? Eso han sido Los argumentos De peso Por el otro lado Tenemos nosotros Todos los argumentos Que ya conocemos Y que ya nos cansamos De repetir Lo que nosotros Queremos es La resolución En el marco De respeto De todos los decretos Presidenciales Y todos los programas De ordenamiento Ecológico Territorial A nivel federal Eso Lo tenemos Documentado Ya está informado Y en base a eso Queremos entrar A resolver Y nosotros Tenemos propuestas Desde el 2013 Les estamos diciendo Queremos resolver El proyecto Decimos No la ampliación Porque sabemos Que nosotros Tenemos otras formas De resolver El conflicto De vialidad Y de tránsito ¿Eh? Entonces Es una cuestión De utilidad Pública Sí Pero lo podemos Resolver De otra manera ¿Sí? Entonces Lo que queremos Hacer nosotros Como movimiento También es Entrarle a la resolución Entonces Si le vamos a agradecer Este Señor Ricardo Robledo Que facilite Los medios Para que entremos A ese trabajo Es decir Nosotros podemos Y tenemos el derecho De ser actores Para actuar Para hacer ¿Sí? Estamos Somos pueblos indígenas Tenemos autodeterminación Entonces Vamos a entrar En la toma de decisiones Para la resolución Ya La información No lo hicieron En su momento No queremos Que nos vengan Informar Porque ese Ese derecho Ya lo ejercimos Nosotros Por nuestras propias vías A través del IMIPE A través del IFAI Ya nos documentamos Ya documentamos A todo el pueblo Hay una asamblea nacional De 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 este caso. Entonces queremos entrar a la resolución y tenemos propuestas de hacerlo, para hacerlo pues. El mensaje para Graco Ramírez es, a través de usted, es el pueblo está dispuesto a resolver el conflicto de debilidad y tenemos que ponernos a trabajar, es decir, lo que sí queremos es decir que así como lo vienen haciendo, no estamos dispuestos a aceptar ese proyecto en su totalidad. Sí, lo conocemos, sabemos la magnitud del proyecto, digamos, sabemos el impacto ambiental que va a implicar. Nosotros sabiendo eso y conociendo eso, queremos que sepan que tenemos propuestas de resolución y queremos mesas para entrar a esa solución. Que quede claro pues, el mensaje para Graco es, queremos resolver el conflicto, queremos hacer actores nosotros para resolver ese conflicto. Entonces sí agradezco su presencia, la solidaridad del alcalde de nuestro pueblo y este, pues, sí, sí me gustaría que llegáramos a una fecha para que usted pues, este, facilite ese trabajo, ¿no? Bueno, gracias. Vamos a ir pasando el micrófono a todas las personas que quieran, que quieran comunicar, lo que tengan que comunicar a las autoridades. Casi nunca viene, pues ahora tenemos la oportunidad de que nos escuchen. Sabemos que aunque nada más nos van a escuchar, pero es muy importante también ustedes. Entonces nosotros sabemos que tiene años, este proyecto tiene años, solamente que no había habido ayuntamientos corruptos que se vendieran hasta algunos dos o tres periodos y de ello le va a hablar un compañero teposteco también, que vivió y cómo contestó a esa petición cuando llegaron. A ver, más segundos, miren, yo celebro lo que dijo el joven que ya se me fue, que estaba aquí. Uriel, ¿se llama? Uriel. Fíjese lo que acaba de decir, la importancia de lo que acaba de decir. Traemos una propuesta, queremos ponerla en la mesa. Entonces, si usted ya tiene la suficiente información, demos ese paso. Pero déjenme hacer mi trabajo con las dependencias federales y que nos sentemos aquí. Pero lo importante y lo que yo me llevo, si me llevo ese mensaje al gobernador, es de que si yo tengo una propuesta, pongámosla en la mesa. Si SST trae una, vamos a ver qué opina la gente, te postran y empatémoslo. Y que se saque la mejor propuesta. Las dependencias que estamos solicitando deben de acudir al pueblo inmediatamente. ¿Cómo es posible que hoy nos llevamos horas y horas con Profepa pensando que habían venido porque el pueblo ha tenido la inconformidad, la masacre de sus árboles? Ah, no, pero ellos vinieron porque se los pidió la SST y la SST vinieron con ellos. Y a nosotros no nos permitieron ni hablar. Y la demanda que ya entabló el pueblo en cuanto a esto, nos dijeron. Pues a ver, el director, si los manda a traer dentro de ocho días y no me interrumpan mi trabajo. Dígame, esa es la forma de tratar a los dueños, a los habitantes de este pueblo. Es una grosería que hasta vienen a burlarse. ¿Está bien? No, buenas tardes. También espero, como acaba de decir el señor, que se haga el diálogo, unas resoluciones, una mesa. No como lo que hicieron anteriormente cuando ya estaba el campamento, que mandaron como 20 mil granaderos y diferentes tipos de policía. Ojalá y verdaderamente hoy que usted trae la mejor intención por el señor Graco Ramírez, que se haga bajo una mesa de diálogo y que no se haga esto particular, que se haga a nivel pueblo la decisión. Eso creo que sería muy bueno. Gracias. Me da mucha satisfacción poder hacer llegar mi manera de pensar y de las personas que yo conozco, que conozco sus opiniones, sus maneras de pensar. Pero antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Tengo la voz muy fuerte, por suerte o por desgracia. Hago esta aclaración para que ustedes dos no piensen que es una agresión verbal. Ante todo, el respeto. He seguido, a lo mejor, desde donde yo vivo, paso a paso, que se ha dado para detener esta intromisión de gente que no tiene ningún derecho. Que solamente ven un signo de pesos que venga a ser más grande su bolsillo. Me he preguntado este segundo carril que los empresarios lo escudan para mejorar el tránsito del turismo es solamente un kit. Y en particular, ¿cuál es el beneficio que va a recibir Tepoztlán con esta ampliación de la carretera? Nosotros hemos escuchado con atención y usted recalcó muy bien que dice que no, esto no es un problema del gobierno del Estado, que es un problema federal o una atribución federal. Me pregunto, el gobierno del Estado no está ligado para llevar a cabo las funciones que se hacen en México con el gobierno federal. O el gobierno del Estado es punto y aparte. El gobierno del Estado puede ser lo que se le pegue la gana como el gobierno federal. Entonces, ahora, usted dice, se van a hacer mesas de trabajo con todas las dependencias involucradas. Hace un momento, dijo usted, me va a llevar tiempo, no lo puedo hacer mañana en hacer llegar la invitación y todo. ¿Para qué? ¿Para darle largas? ¿Para darle tiempo a la compañía y que avancen en sus trabajos? Y para que al final nos digan, pues es que esto no tiene solución. Usted, esto no se puede. Yo quisiera y ojalá lleven el mensaje al gobernador del Estado y ojalá se pudiera que él se lo haga llegar al presidente de la República. Porque no creo que no pueda. Porque yo lo veo a diario. En cualquier evento que tiene el presidente de la República, Graco está como su guardaespaldos. Graco está a su lado. ¿Por qué? Porque también quiere avanzar otro escalón en su carrera política o para aumentar su economía. Y aquí, Morelos es muy chico y no puedo robar tanto. Palabra certera y más comprensible. No puedo robar tanto. Pero si voy allá, las arcas están abiertas. Porque ya se las sabe. Porque él va a luchar. Porque los que integren el Congreso de la Unión, sea su gente, para que los pueda comprar. Y estoy hablando claro, para que no se entiendan, mejor. Porque, así, como pasó con las iniciativas de ley. La cuenta les pagó, que hubo un senador que dijo, yo no lo recibo, ahí está. Eso es lo que quiere. Y va a querer que su Congreso esté con gente de él, para que pueda seguir manipulando los intereses de México. Que se lo diga Peña Nieto, que hace alarde de la ecología, de la intervención que tiene para mejorar el medio ambiente. Y esto, ¿qué se llama? ¿Qué se llama esto que están haciendo? El cocinio. ¿Eh? El cocinio. Algún día, el gobierno del Estado, se ha preocupado por mejorar la ecología de los pueblos? Nunca. Y ahora, que la naturaleza, ha dado la oportunidad, de que con muchos trabajos, crezcan esos árboles. Que hayan luchado contra la sequía, contra los ventarrones. Que ya estén a salvo, los del CCT, con mucha trajetividad y con las manos en la cintura. Tírenlo. Núria. Mátenlos. Porque queremos mejorar la economía de tal o cual empresa. ¿Por qué no viene Capufe? ¿Por qué se escudó ante la Secretaría de Comunicaciones? Y transportes. ¿Por qué piensa que él sí lo puede lograr? ¿Que esa Secretaría lo puede lograr? ¿Por qué le vamos a tener miedo? No, señor. No. Y se lo estoy diciendo. Yo, que lo viví. Vino Gustavo Carvajal en su época, cuando fue director de Capufe. Y él dijo, vengo a avisarle al ayuntamiento que voy a hacer la ampliación de la carretera. hablaron algunos regidores. El presidente municipal le dijo, yo no le puedo dar una respuesta ahorita. Y al final, le di la palabra. Y le dije, licenciado, solamente quiero recordarle algo. Todas las cosas, todo tiene una evolución, todo cambia. Y la mentalidad de la juventud de Tepoztlán no puede ser la excepción. Hace 35 años que hicieron esta carretera, la gente de Tepoztlán pensaba de una manera. La juventud se ha preparado y ahora piensa de otra. Entonces, le hago esta pregunta. ¿Por qué en esa época no hicieron los dos carriles? Y él me dice, es que no había dinero. Le digo, ni usted se lo cree, porque eso es risible. ¿Cómo es posible que todo lo que se recauda en toda la República y que llega a una tesorería o una oficina financiera no hubieran podido gastar para hacer este trámite? Le digo, entonces, yo creo que no va a ser tan fácil que lo haga. Dice, sí, porque el terreno es mío. Ah, es de usted. Dice, bueno, no, es de Capufe. Le dije, ¿y cómo lo adquirió? Lo compré. Ah, le dije, no me va a dejar mentir, porque usted sabe que las tierras comunales no se venden. Entonces, ¿cómo lo compró? Pero si usted dice que lo compró, yo le voy a pedir de favor que me traiga sus escrituras. Unas escrituras públicas, porque no creo que Capufe se conforme con un contrato privado para que veamos en qué términos y quiénes lo vendieron. Porque esos que vendieron, si así lo hicieron, son unos usurpadores de lo que no les corresponde. porque las tierras comunales no son de un grupito que tienen adjudicadas las tierras. Las tierras comunales y ejidales son del pueblo y solamente las tienen encargadas para que las cuiden, para que las protejan. Si el municipio las necesita, pues vamos a hacer uso de la tierra que es de nosotros. De hecho, ahora, por otra parte, dice usted, y ya tenía tos, tiene usted su licencia de construcción, debe ser expedida por el ayuntamiento de Tepoztlán, porque no la puede dar el gobierno del estado, porque entonces, ¿a dónde queda el artículo 115 constitucional que le da la autonomía a los municipios? Entonces, ¿a dónde queda? Entonces, si usted trae, tiene un, un, este, una licencia de construcción de su bien para Tepoztlán no va. Y en el supuesto caso, en el supuesto caso, esa licencia ya producó, porque ya pasaron 35 años, había que renovarla, actualizarla en el lugar, oficina que le corresponde. Por otra parte, su licencia de cambio de uso del suelo, ¿quién se le expidió? Es necesaria, porque lo que ahorita es pastizal, pastizal, perdón, o es selva pequeña, la va a usted a convertir en cemento. Entonces, necesitamos la licencia de cambio de uso del suelo. Pero también, si lo hasta con esa época ya caducó, entonces, lo que yo le voy a pedir, que me traiga esos tres documentos. Los analizamos, los vemos, y yo, si me los trae, yo me comprometo, porque en esa época era el secretario general del ayuntamiento, yo me comprometo a convocarle una asamblea general con la gente del municipio y de los pueblos. Usted les explica el proyecto y si los convence, adelante. Hasta lo voy a felicitar. Nunca regresó, nunca regresó la asamblea general. Entonces, yo sí le voy a pedir que haga un poquito de análisis y que se pregunte si este tiene más de tres años y que nunca nos habíamos dado cuenta de lo que se pretendía hacer. así como las autoridades que han pasado y las actuales nunca presentaron y no hay ningún permiso que hayamos dado. Entonces, ¿por qué están rascando? Entonces, esto es risible de que digan el gobierno del estado no sabe nada porque es una dependencia federal lo que él está haciendo. No, está encubriendo lo que las otras dependencias quieren hacer para beneficio y aunque usted lo niegue y aunque usted no lo acepte pero lo que quieren es seguir escalando y fortalecer la corrupción en detrimento de la sociedad de México. Muchas gracias. Buenas tardes. Mire, yo nada más ya varios compañeros tocaron el punto pero se lo vuelvo a repetir. Nosotros esperamos de ustedes así como ustedes esperan de nosotros respeto. No porque nos vea guarachudos, sombrerudos y en fachas quiere decir que somos burros. Somos gente preparada y usted ya se dio cuenta. Todos estamos al pendiente y al tanto del proyecto y es una burla que ustedes como autoridades ni siquiera la sepan. Entonces, cuando usted nos mande o nos traiga porque me imagino que va a ser el enlace a la CCT y a toda la bola de gente que va a traer, mándenos gente preparada, no ineptos como ya se dio el caso cuando vinieron los de la CCT a presentarnos su porquería de presentación en PowerPoint, cuando nos presentaron su porquería de maqueta donde no pudo el hombre resolver las dudas de todas las personas que le preguntaban ¿y ahora qué? El hombre yo creo que se fue todo espantado porque no pudo contestar ninguna pregunta a usted, tal vez no lo sepa pero ya hace tiempo se dio la explicación con la CCT hace como cuatro años en una asamblea entonces no nos subestime nosotros estamos aquí y recuérdele también al señor gobernador que ¿se acuerda de Carrillo Lea? de Carrillo Lea ¿no? ¿y cómo cayó? no hubo club de golf no hubo club de golf se han parado más proyectos ¿por qué? porque siempre estamos en pie somos hay mucha gente grande hay mucha gente joven hay niños y todos estamos por la misma línea de defender lo nuestro en mi caso de defender lo que les voy a dejar a mis hijos no las voy yo no quiero que vengan y en lugar de ver árboles en lugar de ver animales vean a los animales apachurrados en medio de la carretera entonces pero si va a haber paso de fauna va a haber paso de fauna pero los animales no saben leer ¿no? entonces todas esas tonterías nos vino a decir el hombre de la CCT y a mí no se me olvide yo creo que a ningún compañero se le olvida que casi casi puso los pies en polvorosa porque no sabía de dónde sacar información queremos que nos mande gente competente no al gato del gato del gato gente que tenga poder de decisión y gente que tenga poder de decir bueno va a pasar esto nosotros no vamos a permitir no nos quiera venir a cambiar el oro por los espejitos porque no los vamos a aceptar y bueno sí ahorita en lo que hace su trámite y todo también queremos que nos dé una solución queremos que se paren las obras porque mientras ustedes debaten y andan ahí buscando a quién va a ser caso las obras avanzan las obras avanzan cuando queramos o quieran venir a inspeccionar bien no como su tontería de la mañana van a decir bueno pero que protegen ya todo está talado pues sí ya se encargaron de darnos tiempo de darnos atole con el dedo y ya no hay nada que defender entonces sean prontos en su respuesta y por supuesto pues manden gente preparada gracias buenas tardes mi nombre es Roberto Robles Quidoz vivo aquí en el barrio de Santo Domingo de la comunidad de Tocos quisiera retomar unas palabras que dijo la compañera cuando dijo el gato del gato del gato esto se lo comentamos no es un chiste el mismo ingeniero que vino de la SCT en los primeros encuentros fue el mismo el que dijo yo no puedo resolver nada porque soy el gato del gato del gato que pena que los mismos funcionarios se consideran a sí mismos el gato del gato del gato bueno ahora sí voy a hacer mi intervención yo he escuchado en diversas ocasiones esto de que la SCT tiene su su derecho de vía y que ya tienen el terreno y aquí mismo lo hemos escuchado de que ya se compró el terreno y qué bueno que los compañeros y todos estamos conscientes de que no este terreno es nuestro porque si a la SCT o al gobierno le costó dinero que para empezar no son de ellos a nuestro pueblo a nuestros antepasados no les costó dinero les costó sangre ¿no? esta tierra está regada con la sangre de nuestros antepasados entonces jamás jamás de los jamases de hacer tierra ni del gobierno ni de nadie más eso que le quede muy claro a Draco Ranera y yo quisiera hacer aprovechar el micrófono y qué bueno que lo están grabando la ambición Morelos y otros medios qué bueno que lo están grabando y yo quiero hacer una denuncia pública y qué bueno que están ustedes porque en todo este proceso de más de cuatro años hemos recibido el estallamiento de parte del gobierno del estado y en este momento ya hay compañeras que están recibiendo amenazas entonces que lo escuche bien Graco que lo escuche bien Capella que lo escuchen bien todas las autoridades correspondientes los hacemos responsables por la integridad de cualquiera de nuestros compañeros y ese mensaje quiero que se lo lleve muy claro cualquier cuestión de seguridad hacia nuestras compañeras y hacia nuestros compañeros hacemos directamente responsable a Graco Ramírez Garrido Abreu porque sabemos que no es la primera vez y no solo ha ocurrido en propósito entonces ha ocurrido en Amilcingo ha ocurrido en Antetelco ha ocurrido en Huesca ha ocurrido en Las Minas en Zacatepec recientemente con los compañeros que detuvieron más de 11 horas y fue el mando único ¿por qué? porque estaban haciendo una protesta por defender su territorio por defender la ecología de su de su colonia y los detuvo el mando único más de 11 horas y también fueron amenazados de muerte por el presidente municipal de Zacatepec entonces es una dinámica que se ha dado en el gobierno de Graco Ramírez y aquí en Tejozclán ha ocurrido desde hace 4 años y lo estamos viviendo y eso que quede muy claro lo hacemos directamente responsable y ya nada más para ir terminando hasta el momento son dos compañeras las que ya son amenazadas también queremos decirles señores de gobierno que como ustedes ya se habrán dado cuenta evidentemente no confiamos no confiamos en ustedes no confiamos en Graco Ramírez son 4 años esto que nos han dicho de que no conocen el proyecto o de que es un proyecto federal si es federal no sé porque Graco Ramírez mete tanto las manos porque Graco Ramírez mete tanto las manos es el principal impulsor del proyecto el principal impulsor de las termoeléctricas de Huesca el principal impulsor del acueducto en Cuautla el principal impulsor del gasoducto en Amnisingo y Jantetelco y no creemos cuando nos dicen es un proyecto federal si bien es un proyecto federal nosotros consideramos que Graco Ramírez es el principal impulsor de estos proyectos en el estado de Morelos y no nos convencen y no nos doran la píldora cuando nos dicen que esto es un proyecto para Tepoztlán todos estos proyectos que hemos mencionado que forman parte del proyecto integral Morelos están conectados con la situación de la ampliación de la autopista entonces que no nos vengan con el cuento de que es para beneficiar a los tecostecos nosotros no necesitamos más carriles lo único que necesitamos es que nos quiten la caseta porque desde la primera autopista se comprometieron a quitar la caseta en cuanto se pagara la obra eso fue una promesa desde la primera autopista repito que iban a quitar la caseta una vez que se habría pagado la obra entonces necesitamos que quiten la autopista y que desvíen a los trailers sobre todo por la autopista siglo XXI que está en construcción y que está a punto de ser concluida y porque nos dicen que no pueden desviar a los trailers si los pueden desviar por la autopista siglo XXI sería un tramo más corto menos gasto de combustible etcétera entonces no nos tragamos ese cuento de que es para beneficio de nosotros y hemos visto que últimamente se está publicitando ya a gran escala la inauguración de Six Flags en Huastepec entonces eso nos hace sospechar la urgencia también de la conclusión de la autopista la espera ¿por qué? porque necesitan llevar más afluencia a Six Flags entre los demás proyectos que ya mencionamos ¿no? entonces no nos creemos que es un proyecto para nosotros no la necesitamos no la queremos no la pedimos entonces por favor que le lleve este mensaje al gobernador y pues gracias por venir sin embargo creo que es lamentabilísimo que sea después de cuatro años llevamos cuatro años de lucha de resistencia y hasta esta ocasión apenas después de este cocidio porque si es una cocidio Topil sin contrarias es un mentiroso y yo me atrevería a calificarlo como un mercenario como un biólogo mercenario porque esto no es posible no es posible que un biólogo se atreva a decir que esto no es una cocidio y más cuando Topil sin contrarias hace unos años decía que las autopistas no son progreso y eso lo tenemos registrado lo tenemos grabado Topil sin contrarias decía las autopistas no son progreso y ahora lo vemos defendiendo el proyecto a capa y espada diciendo que no es una cocidio entonces yo con esto concluyo y nada más me gustaría compañeros y compañeras que me ayuden a mandarle un mensaje al gobernador Zapata vive la lucha sigue Zapata vive la lucha sigue Zapata vive y vive la lucha sigue y sigue la autopista no pasará de Postlán no se vende se ama y se defiende A ver compañeros, me está diciendo el subsecretario que se tiene que retirar, creo que ya fueron varios compañeros que hablaron, creo que fueron muy explícitos. Bueno, creo que se lleva claro el mensaje que se le manda al señor Graco Ramírez del pueblo de Tepoztlán en resistencia, porque hay otro pueblo que se está vendiendo, y esto le voy a decir ya nada más. A nosotros nos dice Graco que somos poquitos, los ejidatarios que aprobaron el convenio de ocupación previa fueron poquitos. El presidente, el expresidente Gavino Ríos y el expresidente Francisco Navarrete también son poquitos. Los comuneros que compraron de San Juan el gobierno de Graco Ramírez también son poquitos. Nosotros estos poquitos hemos podido parar la ampliación de la autopista hasta la fecha. Entonces el mensaje es que se pare las obras hasta que no haya la mesa donde el ASCT traiga la documentación y ampare la entrada al territorio de Tepoztlán. A mí me gusta ser muy claro y no me gusta comprometerme a lo que no puedo. El hecho de que yo diga que se van a parar las obras no está en mi facultad. Y eso sí se los puedo decir, ni inclusive el propio presidente lo puede hacer. Es algo que no está en mis manos. Lo que sí está en mis manos es convocar a la mesa que ya lo platican. Y eso sí me lo llevo de tarea lo más pronto posible. Le voy a pedir aquí a mi presidente municipal con las buenas relaciones que tiene que me ayuda a convocarlo para que sea lo más pronto posible. Lo más no lo presionen. Lo más no lo presionen. Y lo del tema de las señoritas, que si quiero ahorita lo veo. Mientras se para la obra, que se lleven sus máquinas. A ver, hicimos, pedimos que nos escuchen. Comprometimos aquí la situación de invitar al subsecretario y al director. Y bueno, están aquí. Ya le han expresado las situaciones. Él ha contestado. También estamos gestionando, buscando esa presencia ya repetitiva de la SCT. Y ya, que se dijo. Que traiga toda la documentación que ampare esta obra. Y claro, que vengan los titulares. Que no vengan personas que no tengan facultad de acción y de representación. Y entonces sí sabremos efectivamente quienes han propiciado esta obra. Si es la parte clonada, la parte equidad, los ayuntamientos de que hayan participado, las dependencias, etc. O sea, pedir cuentas y repartir responsabilidad. Entonces, eso es. Porque si no estamos aquí nosotros hablando, diciendo, ¿verdad? Y a lo mejor personas que fraguaron y que cocinaron esto, pues ni siquiera se les menciona, ¿sí? Entonces, hay que repartir responsabilidades, pero teniendo los documentos de comprobación. Y eso es lo que estamos haciendo con el apoyo del subsecretario para que se pueda permitir que vengan estas personas. Pero sí, también quiero decirles que de venir el titular de la SCT, Alarcón EZ, y otros, por principio de cuentas, pido el respeto. Sabemos que estamos, sabemos que estamos indignados. Pero hay que actuar con seso, no hay que dejarse llevar por las vísceras. Entonces, sí, para que ellos acepten. Porque todo esto se da a conocer. Y a lo mejor pudieran decir, pues no vamos, ¿por qué? Porque nos van a corralar con preguntas, no para hablar de otra cosa. Entonces, garanticemos, pidamos, a ver, por favor, ¿sí? ¿Para qué? Porque ellos, acuérdense que me pedían la cita en Cuernavaca y les dije, por favor, vayamos a Tepulcán. Ellos me están ayudando para que eso se haga cabo. Entonces, garantizando, repito, no que no le van a preguntar, no que no van a protestar, sino que no haya las cuestiones indirectas, luceras, etc. No es ayuda, es obligación, no es labor social. Yo no digo, yo no digo que no, que no es una obligación, pero sí lo que estoy pidiendo es un respeto de todos nosotros para cuando estén estas personas. Bueno, eso es. Y luego, otra, a ver, permítame, por favor, ¿sí? Yo no he dicho que los hayan, este, agredidos, ¿sí? ¿Ahora cuándo, maestro? Bueno, bueno, permítame. No está en mis manos decir cuándo, por favor. Son ellos, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer la conexión. Pero, sin que los moleste, sin que los altere, sí quisiera volverles a enfatizar y a pedir, en forma muy sencilla y muy humilde, que se deje pasar a las unidades de la población. Bueno, bueno, le voy a decir por qué, ¿sí? Porque de esa manera nos ganamos más apoyo de nuestra ciudadanía, ¿sí? Hay jóvenes, bueno. Hay otra día. A ver. Hay otra día porque no se pueden buscar. Bueno, exactamente. Hay jóvenes, hay jóvenes que en la mañana van al colegio de gachilleros a Huacalco, etc. Y que haya esa cierta tolerancia, ¿sí? Esa flexibilidad, ¿sí? Ahora, lo demás, pues hay que estar pendiente. Yo tampoco puedo decir esto, pero de lo demás, que se actúe conforme a la opinión general. ¿Sí? Bueno. En mi caso también he estado con ustedes mucho tiempo. Aclaro, Profepa no vino invitado por nosotros. Profepa no vino invitada directamente por mi persona ni por ellos. Ellos vinieron con otra intención, porque si hubiera sido así, yo hubiera acompañado ese trayecto y hubiera pedido que fueran más abiertos, ¿sí? Entonces, que quede claro, Profepa vino por su cuenta, no vino invitado por nosotros. Y en estas reuniones, en estas citas, tienen que venir, ¿sí? Tienen que venir. Todas las dependencias involucradas, ¿sí? Entonces, he estado al pendiente de todo, pero también entiéndame que tengo agenda, que la he incluso cancelado para poder atender a su todo. Acompañé a las personas, no solamente a los cimiteros, acompañé, ellos tienen que remitirse para informar. Ya tomaron una radiografía exacta. Ya el subsecretario no abono por él, pero desde ayer me mostró en su celular el desastre ecológico que se dio aquí. Y ahorita revisó por vista propia, como dice la frase, con sus propios ojos, porque no puede ser con otros, con sus propios ojos, ha visualizado, ha tomado evidencias, tiene que hacer un reporte, un reporte fiel, ético, responsable, veraz, para que lo ponga en manos de las autoridades concedentes, ¿sí? Y entonces, y estaremos gestionando la presencia de esas personas. Sé que somos educados, que se harán preguntas, cuestionamientos, pero que también sabremos respetar el diálogo, ¿verdad? Y toda la situación. Entonces, muchas gracias por escucharnos, ¿verdad? Cuando podamos los acompañamos, vamos a retirarnos para poder cumplir con otras obligaciones. Muchas gracias. Ya nada más por último, profe, me están pidiendo que si el secretario se puede retirar y usted se queda, ya que hay varios regidores, y para poder dialogar, ¿verdad? ¡Acuerdo! Gracias. Ustedes están enterados que hace unos días realizamos un cabildo abierto, en el cual nos comprometimos ante la sociedad, todo el cabildo, a ser garantes, ¿sí? Y defensores también, junto con la sociedad, de esta situación que está pasando. Entonces, ya escuchamos, ya se argumentó. Lo único que yo, como regidora de Educación, pero también como ciudadana tecozteca, les pedimos que ciertamente, como lo dice el presidente municipal, ¿sí? Y respeto de una parte y de otra, pero lo que estamos viendo fue una burla y una falta de respeto grandísimo para nuestro pueblo. Entonces, lo que yo les pido es realmente que se hagan los compromisos y que se acuerden. Y yo sí creo que ustedes ahorita tienen la posibilidad de enlazarse con el gobierno del Estado para que hoy, ahorita, antes de irse, nos den la fecha y el día de cuándo estaremos aquí. Sí, entonces, yo sí les pido que nos entiendan, ¿sí? Como les vuelvo a repetir, nosotros somos garantes, ¿sí? Y la gente con quien nosotros estamos aquí por ellos, por el voto popular, y creo que es nuestra obligación. Yo les comentaba que tenemos, ¿sí? Que no tenemos año sabático, estamos trabajando duro con nuestro pueblo, pero también queremos las respuestas de parte del gobierno del Estado. Y yo le vuelvo a repetir, consideramos que sí es ahorita prudente y que se pueden ustedes vía telefónica, ¿sí? Y que nos den una fecha antes de que se retiren, porque si no, nos van a ir dando largas. También nuestro pueblo, ¿sí? Entiendan, tenemos que trabajar, todos aquí somos profesionistas, trabajamos ambas de casa, y sí queremos una fecha para irnos organizando. Entonces, antes de que se retiren, yo si quisiera, les pido que pudieran darnos esa fecha. Gracias, señorita. Si tuviéramos, si el tema fuera propio de gobierno del Estado, estaríamos mañana todos los funcionarios aquí. La situación es que tengo que traer y convocar a cuatro delegados, y que yo no tengo la agenda de ellos. Por eso yo dije, lo más pronto posible. Por supuesto que voy a hacer las llamadas, por supuesto que me voy a apoyar del presidente con la buena relación que tiene ellos para que sean lo más pronto posible. No me puedo aventurar a dar una fecha porque sus agendas no dependen de su servidor. Del gobierno del Estado, sí. El presidente creería lo mismo con los empleados municipales, pero no puedo comprometer una fecha y menos con tus generos federales. Va a ser lo más pronto posible. Ya nada más. Por ahí ya me dicen los compañeros que mientras no se paren las obras, nosotros seguimos aquí. Entonces, eso ya es un acuerdo. ¿Por qué se queda de acuerdo que ya se paren las obras? Yo creo que él dijo que no tenía la facultad de parar las obras, entonces nosotros seguimos aquí en plantón. Nada más, profe, hoy estuvo casi abierto mediodía. El problema se cerró porque le pasaron a mentar la madre a una de las compañeras. Entonces, sabemos que estamos arriesgados a eso, pero nosotros vamos a seguir bloqueando esta parte. Dependiendo de la fecha que den para este encuentro, nosotros vamos a tomar decisiones también. Ayer se liberó la caseta un rato. En la noche tuvieron un problema con el sistema y nos estaban echando la culpa. Nosotros que teníamos cerrada ya casi a eso de las 11 de la noche la caseta. O sea, no, se les cayó el sistema cuando llovió. Entonces, compañeras, compañeros, ya se termina esto. No llegamos a nada, de alguna forma se compromete el subsecretario a llamar a las partes involucradas. Pero mientras, nosotros seguimos con nuestro plantón y seguimos con nuestra denuncia, más bien con nuestra lucha, que es la cancelación definitiva de la ampliación de la autopista. La ampliación lo pasa en Tepoztlán y la ampliación se cancela en Tepoztlán, no por el gobierno, sino por el pueblo de Tepoztlán. ¡Ay, patria mexicana, te pierdes desgarradas! Tengo la esperanza verte liberada.